Bueno, muchas gracias por estar a todos los medios presentes y bueno, en especial la gente que me acompaña. Bueno, recién me sumo a la reunión, muy interesante, ya nuestro responsable, el de Colnora, va a presentar a cada una de las personas que integran esta mesa. Simplemente yo quiero agradecer al Ministerio de Trabajo de la Nación por brindar esta posibilidad y bueno, y a las demás instituciones que también aportan para esto porque realmente estamos en una ciudad metalmecánica por excelencia y que se brinden capacitaciones de estas características que tienen que ver con diseño mecánico que bueno, que van a consistir en tres, una diseño mecánico uno que se va a desarrollar en la empresa Pauni y después una básica y otra de avanzada que ambas van a ser en 3D, que van a ser, según me dicen, que aprobaron el de Colnora y van a ser en la aula del de Colnora. O sea que, bueno, yo le voy a dar la palabra a Nora para que presente a quienes están aquí en la mesa y después con ustedes van a tener la oportunidad de charlar con cada uno de los integrantes de esta mesa. Así que muchas gracias por estar, gracias por traer esto a las varillas. Bien, bueno, esta es una nueva oportunidad que tenemos como municipio de ofrecer estas propuestas formativas y en este caso que tiene que ver con la maquinaria agrícola, como decía el intendente en su presentación, es muy importante puesto de dónde están ubicadas las varillas y con nuestro perfil de desarrollo local y regional, ¿no? Así que bueno, si estudiamos el territorio, las demandas y las necesidades, creo que es una propuesta muy interesante y que es la primera vez que estaríamos trabajando con una línea de un sectorial en este sentido, como es con AFAMAX. Por eso nos acompañan desde el Ministerio de Trabajo, nuestra referente Silvia Barretos, la referente de SIDETER, Viviana Mavi, ¿está bien dicho? Bravin. Nuestra directora de Acción Social, Ruth, de AFAMAX, Pablo Mensa y el docente que es José Luis Giordano, que va a estar a cargo de una de las capacitaciones, más los equipos que están trabajando y que son los que no se ven y agradecer fundamentalmente a las empresas, en este caso particular a la empresa PAUNI, pero en general a todas las empresas porque siempre nos acompañan desde nuestras solicitudes hasta también solicitando mano de obra calificada a través de nuestra oficina de empleo. Así que trabajamos de manera articulada los dos espacios, lo que es formación y capacitación. Y de esa manera nosotros siempre destacamos que es una política chiquita, pero es una política de empleo a la que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque realmente estamos dando respuesta a la comunidad. Volviendo al caso puntual de las propuestas, el Intendente las presentó, creemos que estamos convencidos de que son de sumo interés para la comunidad y sobre todo para los mandos medios o aquel que esté en una empresa con la necesidad de recalificar en su puesto de trabajo. Esta es una oportunidad muy interesante para aquellas personas que estén trabajando, los jóvenes que deseen ascender, que deseen recalificar en su puesto de trabajo. Pero también va a ir focalizado al joven egresado, estudiante, que aún no ha encontrado quizá en esta altura del año una carrera o un perfil académico. Y bueno, las puertas están abiertas para comenzar las inscripciones a partir del día lunes. La carga va a ser intensa, la carga horaria va a ser de seis días correlativos desde las 17 a las 22 horas de lunes a viernes, más el sábado por la mañana. En una semana los chicos estarían certificando, según el criterio del docente que va a evaluar, la capacitación. Por eso decimos que es interesante, es una nueva modalidad y es una nueva propuesta académica. La comunidad de parte del Ministerio de Trabajo de la Nación es una línea de trabajo, sí, como decía Nora y el intendente también, es una línea de trabajo que viene a través de un convenio firmado con el sector por la línea de formación profesional por acuerdo sectorial. Y realmente lo que hay que puntualizar también es que los cursos tienen el mismo nivel que el sector le pone en todas las localidades y en todo lo que emprende, pero llega a la localidad específicamente a las varillas ahora en forma gratuita para la gente. Eso es muy importante también resaltarlo, pero por más que sea gratuito no es menos exigente. Realmente el sector pone todo de sí para poder calificar, es un curso intensivo, como Nora lo estaba puntualizando, es un curso intensivo, es obligatoria la asistencia, todo se va a dar de acuerdo a todos los parámetros de calidad que realmente el DECOL tiene bien desarrollado aquí en la localidad. Y van a certificar de acuerdo a lo que el profesor diga al final de esa semana. Pero todo es gratuito para las personas. Así que va a ser obligatorio, gratuito, les pedimos mucha responsabilidad, mucha honestidad. Y además es agradecer de nuevo al municipio también por esta acogida. El Ministerio de Trabajo realmente siempre está como atento a todo lo que ellos demandan. En este caso la llegada de una línea de trabajo como esta por acuerdo sectorial con el sector de maquinarias agrícolas es muy importante, realmente viene también a través de una demanda que han presentado ellos, el municipio lo ha manifestado en la gerencia y bueno, realmente fue así, fue una respuesta que viene a una demanda que se presentó. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias al municipio. Hay muchos programas de capacitación que vienen desde el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta que había otras líneas como el otro gobierno, vemos que algunas se continuaron, otras no. ¿Cómo están trabajando en relación a eso? Sí, sí, realmente todo lo que sean acuerdos sectoriales se vienen renovando casi todos con los sectores. Así que realmente esa es una línea que la venimos trabajando. Otras a lo mejor están desarrollándose en una dinámica un poquito más lenta, pero también se vienen desarrollando, sí. Y bueno, siempre depende de la demanda que va manifestando la localidad, como siempre. ¿La modalidad es teórica práctica? Sí, sí, prácticamente todo práctico. Sí, sí. Recién hablábamos que surge esta capacitación, gracias a un acuerdo entre el sector público y también el sector privado. Y ahí aparece esta Fundación CIDETER, vos sos la representante, que viene desde las parejas. Desde las parejas. Y que está, siempre escuchábamos que las parejas están movidas, ¿no? Del sector agroindustrial y creo que tiene mucho que ver con las fundaciones. Sí. Bueno, Fundación CIDETER sí es una fundación empresaria. Estamos en las parejas, pero es la que gerencia técnicamente el clúster de la máquina agrícola. Tenemos nuestro centro tecnológico con su laboratorio y, bueno, cursos de capacitación y gestión de programas y proyectos. Y bueno, hicimos este convenio con la Cámara de Fabricantes de Máquinas Agrícolas, que también tenía la necesidad de llevar estos cursos y estas capacitaciones que hacemos en las parejas y la zona de influencia. Y que los querían llevar a otras regiones, como este programa con el Ministerio y la Cámara. Estamos trabajando el 9 de julio con Magriba, que es la regional Buenos Aires. Y en Afamac, acá, bueno, en Las Varillas y Villa María. Bueno, perdón, primero no agradecí el recibimiento que tuvimos. Realmente estamos muy agradecidos, porque, bueno, donde vamos nos atienden muy bien y les agradecemos a los actores locales. Y la verdad que lo importante de todo esto y lo que recalcamos es que, la verdad, los niveles de los cursos que damos en todos los lugares es igual. Y con el acompañamiento local y siempre valoro esta vinculación público-privada que creo que creemos desde CIDETER que es como se avanza, ¿no? Trabajando con los distintos actores locales de la región. Y, bueno, nosotros enfocados a la máquina agrícola. Pero se puede replicar en todos los sectores, ¿no? Uno de los aspectos para la mayor competitividad es, dice, mejorar la calidad. Exactamente. Y es básico la cocinación de los pedazos. Exacto. Nosotros apuntamos al mando medio, ¿sí? De las oficinas técnicas en especial con estos cursos que traemos acá para mejorar la calidad del producto, ¿no? Del que fabrica la máquina agrícola, la agroparte, la fundición misma. Y a eso apuntamos, digamos, a mejorar la calidad del producto que sale al mercado. Después los acompañamos en comercio exterior, digamos, es todo un acompañamiento al sector para mejorar la calidad y competitividad. Quiero destacar una cosa. Los cupos son limitados. No sé si, bueno, después las chicas ya van a estar bien. Los cupos son limitados, así que, pero siempre la oficina de empleo está también atendiendo a las personas que están alcanzadas por los programas de empleo específicamente, también. Hay distintos conocimientos, saberes previos que tienen que tener para poder tomar estos cursos, pero de eso se trata. El de cole está también como atento a ir recibiendo. Las inscripciones comienzan desde el lunes, van a ir recibiendo a las personas que están interesadas, siempre y cuando también el perfil se vaya ajustando a los requerimientos mínimos. Sí, bueno, después, buenos días. Y le agradecemos al Intendente Daniel que nos está recibiendo y en nombre de AFAMAC. Para agregar algo, lo que ya dijeron y explicaron muy bien, creo que este acuerdo de CIDETEL y del Gobierno de la Nación y de AFAMAC y de SCAFMA, le trae un complemento al ya muy buen trabajo que hace el DECOL y creo que hay que aprovechar y darle cabida a esto porque, como repito, es un complemento de mucho nivel a lo que ya hacemos en Las Varillas para preparar gente. Creo que Las Varillas es una ciudad que se ha industrializado muchísimo y cada vez es más difícil conseguir mano de obra calificada. Es por eso que tenemos que ser agradecidos de tener al DECOL y de que todavía se acerquen instituciones tan importantes como la Fundación CIDETEL. Así que tenemos que ser agradecidos. Y bueno, como decía recién, agradecer al Intendente, a Nora, que nos ha recibido, en nombre de AFAMAC, por esta oportunidad, darle la bienvenida también al profesor que está acompañándonos y esperemos que la gente lo sepa aprovechar, tanto quienes ya tienen trabajo como quienes están tratando de conseguirlo, como quienes están terminando la última etapa del secundario y quieren introducirse en la tecnología o en el trabajo mecánico, que lo aprovechen porque es muy bueno, es gratuito y va a ser dictado por gente especializada en el tema. Así que creo que... Es fortalecer las oficinas técnicas, ¿sí? Darle un poco más de preparación. La gente que se quiera formar, formar oficinas técnicas. A lo mejor sacar gente dentro de la planta y llevarlo a una oficina técnica. Respecto a quién puede hacer la capacitación, bueno, puede ser para cualquiera, ¿no? Pero hay que tener un mínimo conocimiento. No podemos empezar de cero, si alguien no conoce geometría básica, no la vamos a estar explicando, ¿no? O sea que un conocimiento mínimo, por lo general siempre hay gente de oficina técnica o está dentro de una planta, pero el conocimiento mínimo hay que tenerlo, porque si no sería, en vez de progresar, venir para atrás. Lo que siempre se pide es un compromiso. Acá hay el señor intendente, la gente del ministerio, AFAMAC, bueno, ellos han tomado un compromiso grande, nosotros también, ¿qué pedimos? El compromiso de la gente. O sea, son tantas horas, tantas clases, hay que venir todas, hay que asistir todas, ¿sí? No se puede, lo que se perdió, se perdió, no se puede recuperar. O sea, el compromiso grande. Y lo que decía la señora del ministerio de trabajo, porque sea gratuito no quiere decir que no sea el mejor. Son una de las mejores capacitaciones. No es toda teoría, es teoría y práctica. Y una teoría y práctica orientada a lo que hacemos, ¿sí? Entonces, el que se lleva el conocimiento, lo va a aplicar rápidamente y tratamos temas muy puntuales. Se presenta una empresa que tiene una dificultad, si estamos cerca de ese tema que se está dictando, puntualizamos. Después, si tiene inconvenientes más grandes, bueno, la tenemos a Viviana en la fundación, que ella tiene todo su equipo, hay ingenieros mecánicos, otro tipo de técnicos, hacer un montón de análisis. Pero la idea es esa, tomarse un compromiso. Acá estamos todos comprometidos. Falta el compromiso de la gente que venga. ¿Sí? ¿Es una capacitación para hombres y para mujeres? No distingue ni sexo ni edad. Hombres, mujeres, pero comprometidos. ¿La edad no tiene nada que ver? Sí, bueno, se entiende la edad. Muchos dicen a veces, sí, una mujer no puede manejar una oficina técnica. Yo conozco mujeres que manejan oficinas técnicas, la hacen mejor que hombres. Tenemos en la zona de Las Rosas, que hay una fábrica muy grande de sembradoras, bueno, la maneja una mujer. Él mismo, las parejas, hay mujeres a cargo de oficinas técnicas. Pero bueno, son mujeres comprometidas. Sí, se puede. ¿El que quiera venir? Sí. Sí. Es.